Al oído de Sebastián, Fabiola Perdomo nos cuenta sobre los seis años de vida tras la muerte de los diputados. Fabiola, el tema de la muerte de Juan Carlos ya se cumplió seis años. ¿Qué ha pasado con Fabiola todo este tiempo? Bueno, Óscar, gracias por la invitación y por presentarme como una amiga. De verdad que eso es muy valioso para mí. Sí han sido seis años después de ese hecho tan doloroso, no solo para las familias, sino para el país. Porque el asesinato de los once diputados del Valle marcó a mucha gente en este país y marcó la historia. La historia violenta que nos ha tocado cargar durante muchos años. En estos seis años, los primeros años fue dedicada al duelo. Un duelo que no se ha superado, que no se ha terminado, pero que ya hemos avanzado bastante. Gracias a Dios, acercándonos a Dios, a la oración y bueno, y entendiendo un poco más la vida y las cosas que han pasado. Me dediqué a los primeros años, casi cuatro años de estos seis, a sacar adelante a Daniela. Yo creo que Daniela cuando matan a su papá tiene siete años y lo que yo hago en ese momento es empezar a fortalecerla desde el punto de vista emocional, de los siete a los casi doce años, once años, que es una época muy dura para formar su personalidad y para evitar que se convirtiera en una niña resentida, sin valores y sobre todo infeliz. Y por eso me dediqué esos primeros años a Daniela. Desde hace dos años y medio tomé la decisión de rehacer mi vida desde el punto de vista profesional. Volví a mis actividades públicas y bueno, llevo dos años en diferentes actividades y eso me ha permitido salir adelante, estar ocupada, estar pensando en otras cosas y sobre todo no perder el norte de lo que quiero en la vida. Y sobre todo en ese querer está mi hija y es un reto muy grande y es hacer de Daniela una muy buena profesional y una mujer feliz. A lo de Sebastián, el dolor que ustedes han tenido, que han vivido y vivirán, porque eso va a seguir ahí. De todos modos, a veces hay como una apatía social, a veces se siente uno solo después de que ya la gente marchó por los once diputados, la gente protestó, la gente estuvo en los momentos, pero la gente sigue viviendo y uno sigue con sus cosas. ¿Se sintió mucha soledad en su momento? Sí, y sabe que el dolor es más duro cuando hay soledad, cuando no hay solidaridad, cuando no hay acompañamiento, cuando uno tiene la voz amiga, la mano, aunque sea para hablar, es más fácil llevar el dolor. Pero uno entiende las dinámicas de la vida y todo el mundo sigue. Yo creo que no tenemos memoria y no tenemos memoria para muchas otras cosas. Y es para aprender del dolor, para aprender de la tragedia. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, mirar atrás para no repetir errores, mirar atrás para no perder la humildad, para no perder la solidaridad, sino que por el contrario, siempre estar ahí cuando la gente lo necesite. Pero mirar hacia adelante porque todavía queda mucho por caminar, queda mucho por recorrer. Y eso es lo que estamos haciendo, viendo la vida de otra forma, con mucha esperanza, con muchos proyectos, pero sobre todo viendo que la vida es eso, está llena de momentos, no siempre alegres, sino de tragedia, de dolor, de tristeza, pero también de felicidad. Y los poquitos momentos felices que he tenido en estos años, pues hacen que uno vea la vida de una forma distinta, y que vea que hay que seguir adelante y que por la vida hay que hacer cualquier cosa. A lo largo de Sebastián, seis años, las familias también, nos imaginamos que, como pasa con ustedes, pues cada cual se fue por su lado, con sus vivencias, con sus hijos, las señoras, sus compañeras, ¿ha habido como esa lejanía en un momento dado después de que fueron tan unidos? Sí, definitivamente sí, no solamente entre nosotros, sino en las mismas familias, ¿no? Las familias maternas y paternas se abrieron, muchas. Nosotros mismos nos dejamos de ver, como que llegó un momento en que cada uno cogió su rumbo, cogió su camino, pero el cariño sigue ahí, está intacto, y cuando, fechas como las de esta semana, cuando se cumplieron seis años, nos volvimos a llamar, a recordar la misa, bueno, todo lo que se organizó, y estas fechas permiten eso, es como reencontrarnos y decir, aquí estamos, así no nos veamos, aquí estamos, porque quedamos unidos, Oscar, para el resto de nuestras vidas, el dolor, la tragedia nos marcó, nos unió, pero bueno, cada uno ha seguido también el rumbo de su vida. A lo digo, Sebastián, pasa el tiempo, Fabiola se lanza a la gobernación del Valle, Fabiola, además marcó ahí una diferencia un poco con el tema, digamos, de lo que estaba viviendo, y se aventura a la política, ¿se volvería a lanzar a dónde? Pues, Oscar, yo creo que yo no me lancé, yo no llegué a la política por el secuestro, ni llegué a la política por mi esposo, claro, yo me conocí con él haciendo política, llevo 22 años en la vida pública. Y algo empezó en el consejo, ¿no? Empezó en el consejo, siendo asistentes, ni él me llevó a la política, ni yo lo llevé, entonces eso nos permitía tener independencia y poder saber hacia dónde iba. Yo era concejal de Cali en ese momento, era concejal, tomo la decisión de renunciar y aspirar a la gobernación, no por capricho ni por oportunismo, como se quiso vender, sino por una cantidad de situaciones que algún día hablaremos de ellas, pero que muchos sectores de esta sociedad vallecaucana me invitaron a que tomara la decisión, no fue una decisión personal, individualista, caprichosa. Era un sentir en su momento. Era un sentir de un momento cuando hacen una encuesta y era la única persona que estaba a dos puntos de quien le llevaba al tercero casi 20 puntos. Y me invitan a que asuma un liderazgo por el departamento. Yo en ese momento no quería, pero quienes estamos en la política, independientemente del dolor, pues siempre queremos ir ascendiendo y aspirando a otros cargos. Yo siempre pongo el ejemplo del futbolista que arranca en el club del barrio, que arranca en el equipo del departamento, luego pasa a una selección y quiere, por supuesto, estar en la selección de mayores. Eso nos pasa en la vida, en cualquier rol de nuestras vidas y en la política, por supuesto. Uno pasa concejal, diputado, congresista. Como las carreras. Como las carreras, entonces... Las carreras profesionales, que hay que ir dando pasos. Pero bueno, pasa ya lo de la campaña, después Fabiola, hace poco estuvo como secretaria de Cultura del gobernador Uweimar Delgado. ¿Qué pasó ahí? Hubo mucha controversia en su momento. Sí, yo... Es un tema que el señor gobernador tomó la decisión, que no le servía en su gobierno, tendrá sus razones. ¿Cómo así? Si usted le ha servido tanto a la ciudad y a la región, ¿cómo le iba a servir en un gobierno? Pues nunca entendí, porque nunca... Ni siquiera me lo dijo, siempre. Bueno, Sebastián, ¿será que hubo celos porque usted estaba liderando un proceso del Pacto Vallecaucano importante? En política se viven muchas cosas y todos los días uno aprende más. Créanme que uno todos los días aprende más. Y esto fue un aprendizaje para mí. Yo de pronto me equivoqué y fue que aparecí más que el señor gobernador. Y lo más triste es que nunca ni siquiera me dijo gracias por haberlo acompañado. ¿Qué viene ahorita, doctora Fabiola? Bueno, viene liderar, seguir trabajando en la Bienal Internacional de Danza, que se realizará en Cali del 5 al 11 de noviembre. La Bienal de Danza es un evento que permitirá, en ese solo evento, reunir a todos los géneros de la danza nacional e internacional. Vamos a tener danza folclórica, danza urbana. La danza urbana es el break dance, el hip hop. Vamos a tener danza popular, que es la salsa, el tango, el flamenco, la danza árabe. Vamos a tener danza moderna, danza contemporánea y, por supuesto, danza clásica. Es decir, todos los estilos de la danza, todos los géneros de la danza, los vamos a tener en Cali con 10 compañías internacionales. Vamos a tener flamenco contemporáneo de Canadá, con la otra orilla. Vamos a tener de Estados Unidos José Limón, de Argentina Tango Kinesis y el ballet de San Martín. De Brasil vamos a tener Adance Brasil. De España, una fusión de españoles e israelíes, con un montaje que se llama Rizoma, que va a ser una cosa muy interesante, con 70 voluntarios en Cali, que durante 15 días los vamos a preparar para hacer una obra, que es el despertar, con personas que hayan sufrido algún dolor, porque es una forma de hacer catarsis en esa obra. Vamos a tener... ¿Me tiene en cuenta? ¿Me invita a esa? Por supuesto, y vamos a tener de Asia al ballet de Seúl, de Corea, y a Tao Dance, de China. ¿Y a qué hora se está usted descansando, ya preparando todo eso de noviembre? ¿Cuántas horas al día descansa? Poquitas, me imagino. Muy poquitas, pero... Porque el reto es muy grande. Muy grande, es la primera vez que se hace en Colombia, se va a seguir haciendo, Cali cada dos años va a tener la Bienal Internacional de Danza, pero no nos vamos a quedar en los eventos donde uno lleva al teatro o a los escenarios las compañías, sino que vamos a tener masterclass. ¿Qué es el masterclass? Es que todos los grupos, dependiendo del género, cada compañía que viene le hemos puesto dentro del contrato, que debe dar unas clases, unos talleres. Es decir, el Ballet Folclórico de México, por ejemplo, que va a estar, que con él abrimos el 5 de noviembre en el velódromo, son 70 bailarines en escena, es una cosa espectacular, le va a dar unos talleres a nuestros grupos folclóricos, para que mejoren sus producciones, sus presentaciones. Entonces, vamos a tener grupos de danza contemporánea con nuestros grupos de acá. Así, con cada género, los directores de las compañías, los coreógrafos, se encargarán de darle talleres a la gente. Vamos a tener mucha formación de pública, videodanzas en la ciudad, en las fachadas, en los barrios. La felicito muy entusiasmada, la felicito por todo ese logro, y sobre todo, seis años después, mostrarnos que usted es una líder de esta rienda. Pues muchísimas gracias. Y seis años, y mucho tiempo antes, pero sobre todo después de los seis años de verla también, y especialmente apuntando hacia adelante. No, pues, en esas estamos. Yo creo que cuando hay que hacer las cosas que a uno le gusten, y a mí me gusta la cultura, a mí me gusta lo público, a mí me gusta todo el servicio social, y cuando algo me gusta, me entrego, y para entregarme tengo que enamorarme, y estoy enamorada hoy de la danza. Y cuando uno se enamora, pues hay creatividad y hay entusiasmo, y yo espero que los caleños, los vallecaucanos, y todos los colombianos nos acompañen del 5 al 11 de noviembre en todas las actividades que vamos a tener en la ciudad dedicadas a la danza. Doctora Fabiola Pardomo, muchas gracias por estar aquí al oído, Sebastián. No, gracias por la invitación, y bueno, espero que nos sigan. En este nuevo reto, en este nuevo proyecto que estamos trabajando. Seguro que ya estaré. Gracias.